Amigos de FigoStars.com un nuevo video y arrancamos con los kits de la serie A y vamos a ver algunos de la serie B vamos a ver los poquitos que quizás hay algún que otro equipo licenciado en la serie B lo tenemos acá al Bologna y al Atalanta, vimos las camisetas local y visitante Preccia con la licencia de Cagliari, local y visitante de la Preccia, local visitante de la alternativa del Cagliari una liga italiana que se está llenando de caras gracias a los jugadores que de España o de la Premier League se van para jugar la serie A no porque le den mucha bola, mirá, tres camisetas para la Fiore tres para el Genoa esperemos que le den un poquito más de bola a la liga italiana, local y visitante de la alternativa para el Verona, local visitante para el Inter y hay que esperar que seguramente van a sumar la tercera, el tercer kits seguro está porque está en Ultimate Team así que seguramente lo van a sumar, no se lo ve ahora acá y me hace peinado, bastante novedoso este peinado ¿quién carajo es el 7? este debe ser el Franchute aquí sí, debe ser a ver, no, bueno, estaba justo en el otro lado bueno, puede ser, y acá el 10 este Lautaro bueno, cambiaron bastante las caras genéricas, eh aunque no se parece a Lautaro Martínez están como las caras genéricas ya no son tan parecidas a las anteriores acá a este la trabajaron un poquito a Lautaro pero se ve como el orto, igual a Lautaro Martínez vamos señores Lazio y el Leche local visitante y alternativa para el Lazio local visitante y alternativa para el Leche mirá, mirá lo que es esta la alternativa de Leche una locura, eh esta para jugar Ultimate Team te volvís loco Milan y el Nápoles Milan con tres camisetas local visitante y alternativa Linda la Negra local visitante y alternativa para el Napoli ahí lo tenemos al Napoli Parma y Piemonte llegó el Piemonte señores hermosa la alternativa del Parma muy linda la alternativa del Parma llegó el Piemonte muchachos local y visitante que te digo que están mejores estas que las postas de la Juventus, eh como saben Juventus exclusivo de PES 2020 Roma y la Sampdoria local visitante de la Roma va a faltar el tercer kit seguramente van a ir en un update dentro de poco luego en la salida del juego oficial el 27 o 24 la Sampdoria local visitante y alternativa el Sassuolo y el SPAL local visitante y alternativa el SPAL local y visitante el Torino y el Udinese local y visitante y alternativa local visitante y alternativa para el Udinese mirá que linda esa las 3 de Udinese muy linda esta temporada marca Macron y hasta acá llegamos con la serie A y vamos a ver la serie B a ver el Calchum mirá el Benevento le sacaron la licencia no? si mirá que lástima porque estaría bien que esté Stavia Chibari quedó solamente el Kievo con licencia Kievo vamos con el Kievo local y visitante esta temporada bastante pelada el Empoli local y visitante del Empoli mirá que linda el azul del Empoli Frocinone quedó Frocinone siempre tenía lindas camisetas muy linda esta azul marca Zeus el Frocinone pará 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 había 3 del Frocinone si local visitante y alternativa las 3 mirá Frocinone la especie Liborno Peruchia Pescara Pisa todo genérico horrible las camisetas una lástima una lástima porque esto habría que tener alguna manera de poder agregar las camisetas porque esto le pierde gracia de jugar una liga italiana porque el ascenso no te gusta ni no tiene sentido jugar el Calchum bueno señores acá llegamos con las camisetas de la serie A y lo que hay de la serie B no se olviden de dejar su like compartir con sus amigos suscribirse de al canal y nos estamos viendo en el próximo video acá en fipastars.com chau 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 chau